Una muy difícil jornada, han vivido más de mil habitantes del municipio de Jericó en Antioquia que resultaron afectados por cuenta de una avalancha que se registró esta madrugada. Las autoridades están monitoreando constantemente los movimientos de la montaña que causó esta emergencia. Carolina Azulaga está con ellos y cuál es la situación a esta hora. Carolina. Muy buenas noches Juanita, pues yo los saludo desde el parque principal del municipio de Jericó. Precisamente esta fue una de las zonas donde se presentaron algunos estragos por la emergencia que se registró en la parte alta por el desprendimiento de tierra de una montaña. A esta hora esta zona se encuentra sin luz, pero mire, la comunidad y los bomberos han trabajado durante más de 12 horas para remover los escombros y el lodo que dejó esta emergencia. Una avalancha interrumpió el sueño de los habitantes de Jericó. Margarita Álvarez relata los momentos de angustia que vivió cuando tuvo que salir acompañada de su hija, dos sobrinos y sus padres de la tercera edad, antes de que la fuerza del agua dejara su vivienda reducida en ruinas. Empezaron a retumbar las cañadas y la casa empezó a temblar de atrás para adelante. Entonces fue la única posibilidad cuando se escuchó el traqueo de salir. La emergencia se registró por el desprendimiento de tierra de esta montaña ubicada en el Cerro Las Nubes. La situación provocó el desbordamiento de la quebrada La Cascada. Cuando se cayó el techo en la casa enseguida nos quedamos pues atrapados, no sabíamos por dónde salir y ya nos tuvieron que sacar por el techo. En el lugar trabajan la comunidad y los bomberos para sacar los escombros en 17 barrios que quedaron afectados. Vamos a traer uno de los radares que se utilizaron en Iduituango para poderlos tener aquí y durante un mes hacerle seguimiento a la montaña. La zona aún permanece con riesgo de deslizamiento y bajo supervisión de las autoridades debido a que se siguen presentando escapes de agua. Yo he pedido a los ingenieros del DAPAR que tienen que subir a la montaña porque es posible también que alguna de las quebradas se haya desviado. La alerta por deslizamiento ya se había emitido desde hace dos años por lo que las autoridades realizaron un estudio para tomar medidas. Sin embargo, el alcalde de Jericó señaló que por la emergencia se tendrá que redefinir una nueva evaluación en la zona. En el transcurso del día ya han sido varios delegados del gobierno nacional los que han visitado la zona. Precisamente el ministro de Vivienda aseguró que ya se tiene un plan de contingencia para ayudar a la población afectada. Entre tanto, 800 personas ya regresaron a sus viviendas mientras que 200 se encuentran en los albergues. El seminario de Jericó es uno de los albergues asignados para atender a los damnificados por la avalancha que se registró durante la madrugada. Allí se encuentra Ángel Palacio en compañía de su esposa y su bebé de ocho meses a la espera de que pueda regresar a su vivienda. La noche fría así y larga acá, se hace fría y larga. Entre el frío y las largas horas de espera, las familias recuerdan con nostalgia la emergencia que les arrebató la tranquilidad y sus viviendas. Horrible, la casa en otros hasta la mitad con lodo, todo, los muebles, todo. En este lugar permanecen al menos 200 personas, entre niños y adultos de la tercera edad, esperando a que lleguen las ayudas. Nosotros en este momento no hemos comido nada porque no tenemos ni luz, ni agua, ni gas. Frente a esta situación, el ministro de Vivienda señaló que avanzan en la consolidación del registro único de damnificados para determinar las ayudas que se le van a brindar a la población. Entre tanto, ya tiene un registro de ocho viviendas con afectaciones graves. Si estamos hablando de un número muy considerable, en esos casos se estilan proyectos de vivienda. Cuando estamos hablando de un número más pequeño y son, por el contrario, intervenciones atomizadas, lo que suele hacer son subsidios. Las autoridades también trabajan para reestablecer el servicio de agua potable que fue suspendido en el 50% de la población. Mientras tanto, la zona cuenta con carrotanques para suministrar el servicio y avanzar en la remoción de escombros. Las autoridades dispusieron de un puesto de mando unificado donde se encuentran monitoreando toda la zona que aún permanece en alerta roja para alertar sobre cualquier emergencia. Información desde el municipio de Jericó, Carolina Zuluaga, Noticias Caracol.